Esto cae en un caldo del cultivo en donde hemos visto a un presidente López Obrador cruzado de brazos frente a los narcotraficantes. Tratando con enorme cariño y deferencia, ya no digamos a la mamá del Chapo a la que fue a saludar interrumpiendo el paso de una gira, no, no, no. Al propio Chapo Guzmán. Señor Guzmán lo era, le dicen la mañanera. La mañanera. Golden dos veces ganador del premio Pulitzer, el más prestigiado premio periodístico que se da en los Estados Unidos. Es un misil a la línea de flotación de López Obrador. Una investigación de ProPublica basada en más de una docena de entrevistas a funcionarios mexicanos y estadounidenses, basada también en documentos oficiales, revela que agentes de la DEA, agentes antidrogas de Estados Unidos, encontraron evidencias fidedignas de cómo capos del narcotráfico invirtieron dos millones de dólares en la primera campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. El dinero se entregó a dos integrantes del círculo íntimo de López Obrador en 2006, a dos que eran parte de su campaña presidencial. Este reportaje señala que el principal receptor del dinero del narco para la campaña de López Obrador fue Nicolás Mollinedo. ¿Usted lo recuerda? El famoso Nico, que era el chofer de López Obrador, pero le daban sueldo de subsecretario. ¿Y por qué le daban sueldo de subsecretario? Porque no solo era un chofer, era su hombre de todas las confianzas. Era el coordinador de logística y seguridad de López Obrador. Era el personaje físicamente más cercano a Andrés Manuel López Obrador durante todo el tiempo que fue jefe de gobierno del Distrito Federal. de 2000 a 2005 y luego cuando se lanzó de 2005 a la contienda presidencial. Nico estaba siempre al lado de López Obrador y este reportaje dice que Nico fue el que recibió dos millones de dólares del crimen organizado para la campaña. ¿Qué datos relevantes tiene esta investigación? Tiene el testimonio de Roberto López Nájera, quien dijo que se habían entregado dos millones de dólares en efectivo por orden de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, una de las cabezas del cártel de Sinaloa. Roberto López Nájera pidió hablar con la DEA y describió cómo la Barbie lo convocó a una reunión en enero del 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta. La Barbie fue señalado como una de las figuras centrales de la entrega de dinero del narco a la campaña de López Obrador para influir en la política mexicana y asegurar que cuando ganara López Obrador la presidencia el narco pudiera operar a sus anchas. Otra cosa de las que se revelan en este reportaje es que después de que López Obrador pierde las elecciones, no acepta los resultados, denuncia fraude electoral e instala durante largas semanas, creo que dos o tres meses fueron, un plantón que bloqueó el paseo de la reforma de la Ciudad de México, todo el mundo se acuerda de ese episodio. Fue la Barbie, sí, fue este capo el que dio el dinero para el plantón. El reportaje de ProPublica señala a Nico como un personaje central en el esquema de financiamiento ilícito. La investigación de la DEA advierte que Nico habría estado en la gestión, administración y distribución de los dos millones de dólares del narco y que según fuentes de la DEA, Nicolás Mollinedo fue grabado durante algunas conversaciones donde sugería su participación y conocimiento de estas entregas. En la investigación también se menciona a Mauricio Soto Caballero, identificado como empresario y operador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Tras su detención durante una operación encubierta de la DEA, Soto decidió cooperar con las autoridades y esta cooperación incluyó confirmar la entrega de dinero del narco a la campaña de López Obrador. Otro personaje que figura es Pancho León, identificado por la DEA como quien organizó la reunión con la Barbie, un empresario minero de Durango, que en ese momento buscaba un lugar en el Senado representando a la alianza de izquierda de López Obrador. A Pancho León se le identifica como amigo de uno de los más cercanos a la Barbie, un expolicía al que apodaban El Grande. Pancho León perdió la elección y desapareció en febrero del 2007. Propública señala que durante el reportaje, que para validar cada dato o esperar una posición desde el gobierno de México, estuvieron buscando al vocero presidencial Jesús Ramírez, quien en varias ocasiones fue contactado, nunca respondió, no emitió una postura. El reportaje hace énfasis en que la investigación de la DEA no pudo concluir si López Obrador sabía de las donaciones o las entregas de los narcos. Esto es demoledor, demoledor contra López Obrador, porque además ¿quién cree que fue el director de las aduanas en este sexenio? O sea, porque ahí estamos hablando de lana del narco, dos millones de dólares del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Se los entregaron a Nicolás Moyineo, a Nico, brazo derecho de López Obrador. Bueno, el primo hermano de Nico, Rafael Marín Moyineo, fue director general de aduanas en el gobierno de López Obrador. ¿Usted se imagina lo estratégico que es para el narco no sé si esto haya sucedido o no, pero controlar la dirección de aduanas del país? ¿Y por qué salió de aduanas? Pues bajo sospecha de corrupción, porque terminaron metiendo a la Marina ahí. ¿Qué más hizo Rafael Marín Moyineo en este sexenio? Fue el encargado del tren transísmico, el que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México. Imagínese lo estratégico que sería para el narco controlar el transísmico. Ruta privilegiada para pasar la droga de Sudamérica a los Estados Unidos. Y esto cae en un caldo del cultivo en donde hemos visto a un presidente López Obrador cruzado de brazos frente a los narcotraficantes. Tratando con enorme cariño y deferencia. Ya no digamos a la mamá del Chapo a la que fue a saludar interrumpiendo el paso de una gira. No, no, no. Al propio Chapo Guzmán. Señor Guzmán lo era, le dice en la mañanera. Hombre, con un respeto y con un cariño. Y mire que en la mañanera López Obrador no se refiere con respeto prácticamente a nadie. Al Chapo sí. A los narcos sí se refiere con un gran respeto. Esto en medio de un caldo de cultivo en donde se sabe que dinero del crimen organizado del huachicol del narco han habido muchas denuncias en este sentido. Han sido canalizados a las campañas de Morena en donde se sabe que Morena súbitamente en el 2021 obtuvo todas las gubernaturas del corredor del Pacífico y que en algunos casos hubo secuestros masivos de operadores electorales de la oposición para abrirle el paso a Morena el día de las elecciones. Esto llegó en una denuncia ante la OEA la Organización de Estados Americanos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir no es como que venga a caer en desierto esto. Todo mundo ya hablaba del papel del narco en el gobierno de López Obrador de esta alianza política entre López Obrador y los narcotraficantes por el cariño a la mamá del Chapo por el culiacanazo en donde terminan liberando a Ovidio Guzmán el hijo del Chapo por la manera tan respetuosa como se refiere al Chapo en las mañaneras que normalmente son una metralla de veneno por cómo se quedó Morena con todos los estados del Pacífico por cómo en esa elección se documentó que el narco secuestró a los operadores electorales de la oposición por cómo han habido muchas versiones de la entrada de dinero ilícito a las campañas de Morena y en eso cae esto y hoy vimos un presidente desesperado un presidente desesperado que trató de desacreditar este reportaje y entonces empezó a hablar del caso Colosio y de Salinas y de Aburto y del segundo tirador y entonces que García Luna y Calderón y López Dóriga y Broso y Loret y cuánto gana Loret y los videoescándalos de Dejarano y Ponce y entonces que lo grabaron y él estuvo desesperado desesperado tratando de echar mano de cualquier cortina de humo frente a este brutal reportaje que evidencia cómo el dinero del narco llegó llegó a la campaña presidencial de López Obrador ah y claro pues el presidente trata de defenderse de descalificar y ya se activaron todos los propagandistas del régimen todos los periodistas funcionales al régimen los periodistas que le hacen el caldo gordo a López Obrador diciendo bueno es que no hay pruebas suficientes es que a ver estos son dichos de testigos protegidos este no les podemos ah que bueno que me acordé de testigos protegidos durante el juicio a García Luna salió el tema de que le habían mandado lana a la campaña a López Obrador se me había olvidado ese entre 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 el listado de cosas que han ido creando una bola de nieve bueno regreso los propagandistas del régimen los periodistas funcionales al régimen bueno yo no veo aquí este así que usted diga una evidencia contundente frente a esto la verdad es que hay muchas enmendándole la flana a Tim Golden dos veces ganador del Pulitzer enmendándole la flana a ProPublica ProPublica uno de los medios de comunicación más respetados y sólidos del planeta del planeta pero pues algo recibirán a cambio de arrastrarse así los propagandistas los que están totalmente en la guerra y los periodistas funcionales al régimen no fallan 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 Gracias.